Hola amigos, les habla Giovanni Scutaro, diseñador de moda internacional, es para mí un placer volver nuevamente a la ciudad de Valencia, en el Hotel Esperia, quien será el marco fundamental para presentar la colección Otoño-Invierno 2014 Ladino. Realmente esta colección va dedicada especialmente a esa mujer nuestra de nuestros países latinoamericanos o al hombre nuestro también de estos países. Esta fundación como la que voy a apoyar es la Fundación Funca, vamos a una fundación que bien merece la pena apoyarla. Nosotros vamos a presentar esta colección con 90 modelos en el escenario donde ustedes van a poder disfrutar una vez más del talento latino y el talento nuestro, especialmente valenciano, que va a estarse presentando acá en la ciudad de Valencia. Es una bellísima colección, son 90 piezas como bien les comentaba, embarcanos años 60, cortes mucho más estructurados en la mujer, la utilización del blanco y el negro, los azules, los dorados, los gris plomo, forman parte importante de la colección y los hombres bueno, los trajes mucho más entallados, más al cuerpo, los trajes azules, negros, grises, rayas, cuadros, al igual que las camisas y los pantalones en distintas combinaciones contrastantes. Van a poder disfrutar de una colección completa, a la cual viene conjuntamente con ellos la línea Red to Wear, que es una de las colecciones más vendidas a nivel nacional. Simplemente invitarlos a que este próximo 3 de julio a las 7 y 30 de la noche en el Esperia estén allí con nosotros apoyando a Funca Mama y aprovechando para ver esta colección otoño-mierre 2014. ¡Ladio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!